Música Siempre si demostró el Instituto Nacional Electoral INE que el Partido Verde pagó aproximadamente 20 millones de pesos a 95 influencers quienes promovieron el voto a su favor previo a las elecciones del pasado 6 de junio por lo que dicha instancia determinó sancionar con 40 millones de pesos y la suspensión de spots en radio y televisión por un año tras haber incurrido en delitos electorales Realmente una multa ejemplar para este partido que se pasa por el arco del triunfo a las instituciones electorales que le vale sorbete comprar conciencias y hasta regala dinero para que hablen bien de ellos Estaría bien que la autoridad llame la atención a ese grupo de influencers que quede como ejemplo para que no se repita esta situación Casi un año y medio de investigaciones para reunir evidencias y comprobar el ilícito La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral determinó el castigo el cual deberá ser avalado este jueves por el Consejo General y ante poderes impugnaciones por el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación El Partido Verde sin duda incurrió en un delito grave al pedir a estas personas del monto de farándula e influencers que hablaran a favor a cambio de un monto económico que va de los 115 mil a los 100 mil pesos El Partido Verde sin duda incurrió en un delito al pedir a este grupo de personas de la farándula e influencers que hablaran a su favor a cambio de un monto económico que va de los 15 mil a los 100 mil pesos Además de esta sanción, el Partido Verde tiene abierta en su contra una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por supuestamente usar empresas fantasmas para financiar actividades y costear actos de campaña Los dirigentes del Tucán se pasan de listos queriendo hacer trampas, engaño y manipulando para avanzar en el plano electoral pero ahora sí se toparon en duro y hasta podrán desaparecer Unas 165 mil personas entre simpatizantes, activistas y ciudadanos solicitaron por escrito al INE que se cancele el registro del Partido Verde por la reiterada y sistemática violación a la ley electoral Sin la menor duda, el INE cumplirá cabalmente esta sanción Ojalá también le retire su registro para que de una vez ya no compita en las próximas elecciones De su forma de gobernar ya hablaremos en otra ocasión Yo soy Toni Salmerón, desde mi esquina, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!